¿Qué haces? Te caíste Me caí, si claro, ¿no? Me hiciste así, ¿no? Dejate No caes conmigo ¡Jajajaja! ¡Dios! Escuchame, pará, pará, pará Pará, pará, pará Vamos a hacer un nivel cada uno ¡Mierda! Abrime que me voy Nos vemos ¡Aca está la caja! ¡Mierda! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sibering! ¿Y esto? ¿Un elevador? ¡Ah, pero pará! Hay que llevar a la caja Vamos Sube Pará Acá tenemos para subir ¡Ah, este baja nomás! ¿Vos podés subirlo de ahí? El botón rojo, apretá ¡Ah, el botón rojo es! ¡Chao! ¡No, la caja no! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Pero pará! ¿Qué es lo que abre? ¡Ah! ¡Había que subir uno nomás! ¿What? ¿Y esto? ¿Para pará? Supongo que hay que bajar ¡No, no! ¿Podés arrimar? ¿Podés traer el tren hasta acá? ¿Para qué voy a subir la caja? ¡Ah! Porque la caja hay que traerla hasta acá! ¡Uh! Se empieza a complicar esto ¡No, no! ¡Ah, pará, pará! ¡Hacía allí! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, pará, pará! ¡Hacía allí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¿Para qué? Tengo una idea ¿Para qué? Estoy pensando como nunca ¡No, no! ¡Ya sé cómo es! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya está ahí arriba! ¡Claro! ¡Vos subís la caja! ¡Escuchame! 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 ¡Trae el tren hasta acá! ¡Escuchame! 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 ¡No, no! ¡Hace becas! ¡Oh, bueno! ¡Bueno, dale! ¡Pero yo la voy a buscar! ¡Vos hacés como! ¿Ves que? ¡Ahora te tengo que dejar la caja! ¡Sí, pero! ¡Vos me hacías en la plataforma roja! ¡Me llevabas! ¡Claro! ¡Mira lo que yo te dije! ¡Ay! ¡Que me quedo apretado! ¡Y ahora! ¡Empujamos otra vez para allá! ¡Yujuu! ¿Viste que soy un ninja, no? ¿No me ves? ¡Yujuu! ¡Mirame! 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 ¡Para! ¡No! ¡No me voy a bajar de revés! ¡Sucho perro! ¡No! ¡Mirame! 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 ¡No! ¡Salí entre mis piernas! ¡Mirame! 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 ¡Con la... ¡Con la hegría! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Donde estas! estoy tratando de ganar vení para acá que está el elevador acá no puedo subir ¿a qué piso va señor? al 1 no, te diste la cabeza contra el coxo no ¿y ahora? ganamos ya está WTF nada más acá sigue ah, este es otro mapa espacio para saltar ah, tenemos que saltar te veo una no tenes una pata soltame el culo salí acá despravado no te veo una pierna no, es verdad me ves una pierna guau fui para la pierna jaja en serio tenemos que pasar todo esto pará, pará, acá ahí ahí nada más bueno, nos llegamos a caer acá te quiero ver pará, pará, pará ah, ¿llegás? me falta una pierna y llego voy con menos peso no no monica no me digas que tengo que pará a ver si me suicido creo que aparezco ahí pará pará que tengo que ir hasta allá pero creo que si me suicido guarda los dos no no sé cómo subir con el personaje para el escalón si, mirá mirás para arriba mirás para arriba acá, mirá haces así y ahí a ver a ver qué dice el tutorial yo también lo ve si ahí no 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 Y está listo para hacer algo sobre su situación. Climbing es como fácil hacer yoga. La gran diferencia es que yoga te deja donde te empezaste, incluso si lo haces correctamente. Vamos a romperlo. Abre las manos. Inhalar. Optional. Aprocar el obstáculo. Abre las manos, agregando el obstáculo. Si, si, si. Abre las manos. El tiempo de liberación es crucial. No, me he caído. Mierda. Que me dejes quieto. Pero, ¿por qué me falta una pierna? No sé, se vea orgullo. Yo qué sé. No, que me haga. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, esa es otra. Ah, ahí. Ah, tenés que saltar. Así. Saltar. Y ahí. Date pa' abajo. ¡No! Ahí. ¿Qué nos parió? Yo no seré el escalator, ¿no? Porque esto es ninja, por eso. No, es por eso. Porque soy un ninja. ¡Purá! Ahí. No, hay un tren. Y esto lo tendremos que correr, ¿no? No, ¿todavía no? No, ¿todavía no? No, 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 no. No, no, no. Tengo tremendo. Soy un ninja fuerte. ¡Oh! Ahí sí va. ¿Qué hay? ¡Oh! No, ¿qué es esto? ¿Y ahora? Es Julio. ¿Tenemos que ir por ese lado? Levantando las manos Allá arriba hay una puerta. ¡Corre el tren para aquel lado! ¡Garralo un poco! ¡Movimiento sexy! Le falta una pierna. No llego. Si vos llegas ya está. Espera que de acá hay algo y no sé qué. ¿Qué hay? Acá hay una soga. ¡Ah! Entonces es de ahí. Te tienes que tirar para el otro lado. ¿Será? ¿Dónde estás vos? Yo estoy de este lado. ¡Para! ¡Ah! No, eso no es así. Así la línea va. Así. No. No llegaste, ¿no? Sí. ¡No! ¡Y empezaste todo! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Puedes saltar, boludo! Sin llegar al... Y ahora hacemos... Levantamos la mano. Saltamos. ¡Levanta! ¡No! ¿Y ahora cómo llego a la soga? No. Esto nos va a costar un huevo, boludo. ¡Ay no! ¡Agarrate! Inútil. ¡No! ¡No! ¡Y mirá dónde empezamos! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Te pegaste la cabeza con otra cosa! ¡Ah! ¡Y ahora sí te veo! ¡Eh! ¡Volvieron mis dos patitas! Sí. Así levantás las manos para arriba. ¿Cómo? ¿Cómo suena la cabeza contra ti? Sí. El tema que... Ahora es complicado para invocarle a la soga. ¡Vamos! ¿De dónde? ¿De acá será? No sé igual qué hay que hacer. Es medio raro porque no llegué yo. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Te balanceás! Una vez que agarrás la cuerda, ya está. ¡Te balanceás con la cuerda! ¡No! ¿Llegaste a la cuerda? Mira acá. Dos tontos y una cuerda. Primera parte. La cuerda. La cuerda. ¡Me escuta! Levantando las manos. Tan, tan, tan. ¡Logro desbloqueado! Tuvido. Bueno. acá no podemos hacer nada el tema es que no llegamos a la no se llega a la cuerda a no ser que saltemos de acá en el árbol de sí no, quería hacer tarzón no llego a la cuerda para, 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 para ah, somos unos naos es por el otro lado de ahí tenés que llegar ¿llegaste? ah, yo te agarro agarrame ah, ya está, ya está ah, ya está vos, o a tu casa ahí te pude agarrar ahí, eh y ahora este mapa no lo había visto yo ¡No! ¡No! ¡Aaah! Mira vos. ¿Lo tiro para abajo esto? ¡No, no, no! ¡No lo tire! Tenemos que... No, la cagamos. Agarralo, pará. A ver si lo puedo agarrar. ¡Empújalo! ¡No! ¿Y ahora? ¿Puedo tirarlo? Lo tiramos capaz que aparece de nuevo, ¿no? No, igual no lo podemos tirar. La hemos liado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dejame! Le hice la llave de John Cena. ¡Aaah! Ya sé qué hay que hacer. Mirá. Vení para este lado. Hace peso de este lado. Se nos va a dar vuelta. No llego. No llego. No. ¡No, pará! ¡No, pará! Se te va a dar vuelta. Pero tengo una idea. Vos quedaste de este lado. Así me haces peso. A ver. Llegaste. Llegaste. ¡Sí! Y ahora, el tren. ¡No! ¡Parkour! ¡Aaah! ¡Pedí la cabeza contra el dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ducho! ¡Ducho! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy agotado! ¡Dejate de descansar, dale! ¡Levantando las manos! ¡Nanananananana! ¡Levantando las manos! ¡Nanananana! ¡Para! ¡Las puertas se abren para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Ya está? Ya lo ganamos. Ya estaba mirando la tele tranquilamente. ¡Va! ¿Listo? ¡Mira Abel! ¡A la verga todo! ¿No se rompen los vidrios? ¡Mira! ¿Se salen? Es una conducción, ¿no? ¡Que te quites! ¡No! ¡Que te quites! ¡No! ¡Ah! ¡Tiralo! ¡Rompe el vidrio! ¡Ah! ¡Move la cosa! ¡Ah! ¡Move la cosa! 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 Voy a ir y te voy a pegar. ¡Abel! Vení. Un poquito más. Ahí, está. Vamos para el otro lado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hay ahí adentro? No sé. Pero no llego. No acabé. No acabé. Tremenda flecha amarilla. Tienes que ir para allá. Pero arrimalo hasta acá. Hay que pasar. Ya lo pasamos. ¿Estás seguro? Ahí está. Ahí está. ¡Eh! 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 Espera, espera. Hay que hacer esto. Agájame la bola. ¡Ah! ¡Ah! Se buggeó todo, boludo. ¡Abel! ¡Estás buggeado! ¡No! ¿Pero qué haces? Para el otro lado me tienes que llevar. ¡No! ¿Por qué no te bajás de la bola? ¡Por qué no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no rompiste todo! Pará, que hay que darle otra vez. ¡No! Ahora que tengo una mosca rojándome la bola. A veces es fácil, pero no es. ¡Ja, ja, ja! ¡Abel! ¡Abel! Dale, para atrás, para adelante. Sí, para que... Sí, para que parece fácil, pero... Una mierda el golpe que le hice. Dale, otro lado. ¡Ahí va! Capo, que dedicaste a YouTube para... ¡Romé el pared! ¿Qué decís? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, eso! ¡Me estás buggeando toda la bola! ¿Por qué no va? ¿Para qué no va? Ah, ahora sí. Pará. Ah, la había agarrado bien. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Bum! ¿Por qué es más colegado a la bola? Si no sabés. Voy a pasar abajo de la bola. ¿Voy a quedar un controlista en el espacio? ¿Te podrías saber? Es que no... ¡Me está frenando la bola! ¿La buggeaste? Yo la buggeé, claro. Tengo un compañero medio tonto. ¡Ja, ja! ¡Aaaaaaaah! Ay... ¡Ay! Y ahí... Va a dos por hora esto. Ah, porque no estás yendo para allá. ¿Por qué no me avisás que no estás girando? Toma, la cabeza. Es difícil los controles. Ah, toma, vení vos. Chau. Pero ahora girame para el otro lado, así llego a la bola. ¡No! Si giras acá, boludo. Pasás acá, mirá. Me quedas tocando. Ay. Ay. Eh... A ver. Tenemos un problema. Ah, llegaste, mirá. Oh, oh. A ver. La cagamos. Abel. La cagaste. No, no, no. Somos un equipo. Pará, y si le pegás con un pedazo de piedra a la pared, ¿no la tirás? Pará, cacho de piedra, ¿no? Ayudame a correr esto. A ver. Eso es lo que estaba viendo, a ver si se puede... A ver si se puede correr. Ah, se puede correr. Si yo lo intenté correr ahí no me dejó. Sí, y esto. Pará, porque si vamos uno para cada lado, vamos a correr. Sí. Yo te agarro el culo. Esto es muy asqueroso. No, pero vos, pero atrás. Va de vuelta al empujón. Ahora. Si lo estamos arrastrando. Ay. Ahí está, quedate ahí, quedate ahí. ¿Qué haces? No. Me vas... Hijo de puta. No, vení que te ayudo. No puedo subir. Ahí. Agarrame. Me suelto. Dale. Go, tú. No me suelto. No, pero... No. Gracias, hombre. Soy el ninja. Me parece fácil la droga, pero no es fácil. Me parece fácil la droga, pero no es fácil. No es fácil. Estoy abriendo. Ahí va. Ahí. Ahí. A ver si puedo. No, no llega. A ver si me subo acá. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ah. Ah. No. 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 Es un poquito más que le falta. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Boom. Otra más. Ah, vos. Qué falso. Ahí. Qué falso. Qué tal. Es el tergopoli en la bola, ahí está, boludo. ¿Eh? Es el tergopoli. Qué onda, vos. Ya así, mirá. A la verga todo. Me voy a marcar la ética ¡Pelo! ¡No! Ya está, me va ¿Estás adelante? Sí, suicidate que creo que apareces acá ¡Uy, la puta madre! Y ahora Ahí hay una caja Pero ¡Ah! ¡Sacale el palo! ¿Será eso? Sí, sí, sí ¡Pero no me agarres a mí! Eh, hay un problema Hay que pasar la caja ¿Y cómo carajos llevamos la caja acá ahí? ¡No! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Todos los vidrios! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pusiste el martillo! Vivo, tu no serás vivo, no? Ahí, escalador. Pum, pam, 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 pam. No! Sí, te vuelve. Dale. Es para que pase uno. Pero dejame pasar que hay otra palanca. No lo sueltes. No serás tonto, no? No, me caí. Hablando de tonto. Acá estoy. Bueno, eh... Llegámate ahí. Dale que hay que buscar la caja. Esperá que me caí. Me caí. Pensé que llegaba. Dale, voy. Pará que está... Está re bubiado esto. Pará, 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 pará. Ay, llegó justito. Ahí. Pará, 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 pará. Y yo voy a tener que... Tirar otra vez. No, no, no. La casa está ahí llegás. Ah, llegás? No te agarro, amigo. ¡Allá voy! Au. No. ¿Y acá? Bueno, no está todavía. No, no está ya. Ah. Y acá? Ah. What the fuck? ¿Cómo lo subo? Tengo algo para subir, pero no sé cómo lo subo. ¿Cómo se sube? ¡No! ¡Mierda! Sorpresa, todavía me sale un... ¿Y ahora? ¡Me trolleó! Sorpresa me dice... ¡Ah, la pared! ¿Y cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¡Así nomás! Dice Jul... Tranquilo... ¡Pero me cago! ¡No! ¡Yo que vos no lo saco! ¡Yo que vos no lo saco! ¡Aven! ¡Aven! ¡Pero volvemos al mismo lado! ¡Ah, no! ¡Es otra! ¡Estamos intratables, eh! ¡Llegó justito! Justito llegaste, ¿no? ¡No! ¡Aca estoy! ¡Ay! ¡Se me duermió! ¡Se me duermió el brazo! y se adelantamos y va para ahí y pasamos el mapa para atrás tuyo para atrás tuyo ven pasa por esa puerta muchacho no, vamos a hacerlo bien el tema es que ah, tiras se sube la plataforma ah, está, está para que tiene problemitas yo me quedo acá vos me la das toda ¿cómo rompo esto? ah, es una puerta de vid no, no rompas nada que después tenemos que cavar a ver si yo la agarro de acá esto trabajó en la vid ahí va que lo parió que lo parió no, se cayó que lo parió no, mirá donde está la caja no, mirá donde está la caja me tiene que llegar allá yo me tripo al coso a los barrote no mire mire como es ¿ahí llegas a los barrotes? no, todavía no a ver un poquito más estoy pidiendo asalto para que se deje de balancear me voy a agarrar del piso después sacas a la caja es amarilla saltas a los pozos y tiras la caja no vas a llegar no mirá como se cae en 3 2 1 en 3 2 1 ¡soltate! que lo parió y ahora yo digo ¿no? y después ¿cómo? ¿y cómo se van para cruzar la caja? trae el coso es el que me acabo de subir no, pero si me soltás jajajaja no, que lo encaja en la pera ahí ¿más? decime que volvés con la... con la caja ¡la caja, ven! no, pero estás jugada ¿dónde está? ¿dónde está? ¡no! es para matar ven, ven, ven ya está ya lo pasamos vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien la idea es tu ¿y esto? a ver me parece que es ahhh ¿en serio hay que poner esta plancha? hay que poner esta plancha ahí ahí acá acá para para para, 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 que mi personaje es medio tonto ahí no para jajaja para, 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 para que asco que es esto que asco que es esto que asco que es esto ahí vale, levantó a los a los a los dale levantame ahora hay que miniatura ahí, ¿no? para, 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 para No, esto es para pasar después a la puerta aquella, ¿y esto cómo lo rompemos? Ah, ya está. Tengo una idea. Bajá esto. Ahora subí de vuelta. ¿Te tirás de allá? No, no. ¿Y si te tirás de la plataforma el vidrio no se rompe? No. ¿Vos decidís tirar la plataforma? Espera. ¡No! No. No me deja. Guardate que la estoy empujando. Ah, dale. Ah, no, no, no. ¿Volvamos a poner la plataforma donde estaba? Pará que bajo después. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Ahora voy yo arriba. Yo ya sé qué hacer. Bájate, dale. Yo ya sé qué hacer. Vete, vete. ¡Suelte! Gracias. Con la garganta. ¿Qué hacés? Te vas a caer. ¡Levantate! Es un idiota. Dale. Dale, yo te inmedio. Dale. Él me cπάó. Es más le pass den de los dos, mirá. Si vas next un poco más. ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Con el palo! ¡Claro! ¡Pero no le ronció! ¡Mierda! ¡Mierda lo de ahí! ¡Levantalo! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Abel! Y ahora como... ¡Ah! ¡Me tengo que balancear! ¡Qué idiota! ¡Woohoo! ¡Salí! ¡Abel! ¡Le tenemos que dar los dos juntos! ¡No! ¡No puedo contigo! ¡Salí acá! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Me estás agarrando! ¡No! ¡Te voy a encajar una puñalada! ¡Sabías! ¡No! ¡Pero salí muchacho! ¡Ahí! ¡A la verga todo! ¡No! ¡No! ¡Le puse los huevos en la cara! ¡No! ¡Esto va a terminar muy mal! ¡Sabías! ¡No! 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 ¡Abel! ¡Pero le pegás al...! ¡Para! ¡Te juro que tenía que matar a palo! ¡Chocás contra los...! ¡Para! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Para que estoy chorando! ¡Para! ¡Yo me voy bien contra la izquierda! ¡Ahí va! ¡Entramos los dos! ¡Me parece! ¡Mierda! ¡No! ¡Chau! ¡Noooo! ¡Hijo de su madre! ¡Ahí ya está! ¡Fuerza bruta! ¡Otro desloteado! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Tengo lágrimas en los dos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué juego mal! ¿Se me trancó? ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El castillo! ¡Mierda!